Informar al gobernador que el día de ayer, alrededor de las 14.30 horas, se presentó un accidente en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan, en sentido hacia Cuagnopalan, en el que lamentablemente viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida de ambos sexos. 15 de ellos fueron trasladados a la ciudad de Tehuacán, Puebla, por la cercanía y se atendieron y se están atendiendo en el Hospital General de Tehuacán. Al principio se había mencionado que había personas que se habían internado también en un hospital privado de Tehuacán, lo cual resultó falso. Todos fueron atendidos y están siendo atendidos en el Hospital General. Hay dos fallecimientos ya de esas personas que fueron internadas, un masculino y un femenino, y son habitantes de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, y ahorita siguen cinco en situación delicada, ocho ya están a punto de darse de alta y esa es la situación que prevalece hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!